Como parte de la responsabilidad ambiental y social de EPM y como cumplimiento a las compensaciones ambientales establecidas por las autoridades ambientales por la construcción y puesta en operación del proyecto Línea Transmisión de Energía Eléctrica Nueva Esperanza, EPM adquirió cinco predios en el departamento de Cundinamarca, ubicados en los municipios de Oaxaca, Huasca, Guatavita y Sibaté. Estos predios serán entregados a las administraciones municipales una vez se culminen con las acciones de conservación y restauración que se vienen ejecutando en el marco del convenio EPM-Fundación Natura. Para formular e implementar los planes de compensación, EPM hace un convenio con Fundación Natura, precisamente en reconocimiento de los más de 35 años de experiencia que tiene la Fundación, trabajando en procesos que ayuden a disminuir el deterioro ambiental de los ecosistemas naturales colombianos, siempre generando procesos que permitan la sostenibilidad de los procesos a futuro. Como parte de las actividades importantes que se vienen realizando en el predio El Palmar, es el monitoreo de los animales que habitan este predio. La estrategia para hacer este monitoreo es mediante cámaras trampa, que funcionan como un investigador escondido, que cada vez que un animal pasa en frente esa cámara trampa toma un video sin que el animal se dé cuenta. Esa estrategia es muy útil y muy efectiva y nos ha permitido encontrar especies como el borudo de páramo, el tigrillo, comadrejas, el venado cola blanca, la pava andina y, por supuesto, una de nuestras estrellas del lugar, que es el oso andino, y que puede visitar este predio porque hay presencia de su alimento. Se dice que donde hay oso hay agua y si hay agua hay vida. Y al saber que el oso se mueve en nuestros predios que vive en nuestro páramo, eso significa que nuestro páramo está muy bien conservado y al estar muy bien conservado nos garantiza producción de agua para hoy, para mañana y para mucho tiempo. Les hago una invitación a todos a que vengan y conozcan este lindo ecosistema que tiene nuestro páramo.